¡Aquí está! ¡Ae, ae! ¿Quién no ha tenido en la vida una cita, cita de amor? Te esperas, chuchando. ¡Canta, canta! ¡El único, Tombo! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Cua, cua! Esta noche es la última cita de amor. Todo fue un sueño, una ilusión. Claro camino y el destino es la historia de nuestro amor. De nuestro amor. Ahí vamos a recordar en el mar, los momentos felices que pasamos. Esta será la última cita, la última cita de nuestro amor. De nuestro amor. Tú lejos estarás, yo lejos estaré, tal vez en la paz, tal vez en la guerra. Ya no es tu último beso, este será el final. Sigue tu camino, adiós para siempre. ¡Y que te vaya bien! ¡La última cita de amor! Para Juanita del Agustino, barrio Latínica. ¡Sí, señor! ¡Eso, eso, bonita! ¡Sigue tu camino! ¡Topo y Chirupo! ¡Imaginación! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Sí, sí! ¡Salud, salud! Esta noche es la última cita de amor Todo fue un sueño, una ilusión Claro camino y tu destino Esa es la historia De nuestro amor De nuestro amor Ahí vamos a recordar en aquel parque Los momentos felices que pasamos Esta será la última cita La última cita de nuestro amor De nuestro amor Con la cosa estará, yo le presentaré Tal vez en la paz, tal vez en la guerra Dame el último beso, este será el final Síguete un camino, adiós para siempre Y que te vaya bien Que te vaya muy bien ¿Por qué Tomás Tomo? Mejor canta Tomo, canta Tú lejos estarás, yo lejos estaré Tal vez en la paz, tal vez en la guerra Dame el último beso, este será el final Sigue tu camino, adiós para siempre Y que te vaya bien Buena Chacalón, salud, salud Cosita de la vida, cosita del amor Tú lejos estarás, yo lejos estaré Tal vez en la paz, tal vez en la guerra Dame el último beso, este será el final Sigue tu camino, adiós para siempre Y que te vaya bien Y que te vaya bien Y que te vaya bien Eh, 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 eh Cita, cita y amor Ay, 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 ay Cita, 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 cita